¿Se podrá simplificar esta fracción? A ver, siempre vemos primero el número más pequeño, a ver el 90. Este 90 sabemos que se puede dividir entre los números primos 2, también se puede dividir entre 3 y también entre 5, ¿verdad? Entre ningún otro número primo se puede dividir, solamente con el 2, 3 y 5. A ver, veamos el de arriba, que se puede dividir entre estos tres números. A ver, entre 2, entre 2 no, porque para que se pueda dividir entre 2 debería terminar en una cifra par, o sea, debería terminar en 0, 2, 4, 6, 8, lo cual no cumple, así que no. Tercia, para que tenga tercia el truco es sumamos las cifras, 1 más 9 más 7 sería 17, y como 17 no se puede dividir entre 3, entonces este número tampoco, tampoco tiene tercia. Quinta tampoco tiene, porque para que tenga quinta debe terminar en 0 o en 5, lo cual no es así. Así que no se puede simplificar más, ¿por qué? Porque el 90 de abajo se divide entre estos tres números primos, pero el de arriba no pudo. Fin.